Hay tiro libre, coloca la pelota argentina, balón que vino sobre izquierda para que detenga la pelota más Más le dio el balón por adentro, recoge Prato, Prato ante gol para Viglia Viglia con la pelota más atrás para Mascherano, al avance Mascherano Envía abajo para Messi, quiere escapar, marcó Godín, tomó otra vez Messi, se escapó de Godín Acelera Argentina en los últimos minutos, tiro bajo, rebotó, gol, gol, gol Rebotó la pelota en Jiménez y entró, remate de Messi, bajo Descolocó el rebote en Jiménez al arquero Uruguayo Molera Y decreta el primer gol del partido, la selección de Argentina Cuando estaba acelerando más, decreta Messi a los 42 minutos, Argentina 1, Uruguay 0 Se lo doy a Messi, aun cuando el rebote fue fundamental para descolocar al arquero Molera Si alguien merecía el gol, era Messi, era el distinto por más que jugaba de a ratos Pero, acá tuvo la diosa fortuna de que la pelota rebotó, no sé si en Jiménez o en Godín Se vio un esférico que iba para el lado de Muslera Se le coló contra el callo y el equipo que había hecho más por el triunfo, gana 1 a 0 Que es man es, que es man Informa a Whisky 100 Piper, sabemos de amigos Bueno, pasó a ganar Argentina en los últimos minutos, el primer tiempo por 1 a 0 Porque yo le doy a Messi, ¿en quién rebotó esa pelota? No sé si vio Faría por ahí La vio bien Alberto, rebotó en Jiménez Bueno, casi no lo escuché por el sonido ambiente Pero me voy a preguntar cuando se calme la gente La vio bien, la vio bien Alberto, la vio bien, rebotó en Jiménez Correcto, la vi bien, devolvió la pelota a la selección de Argentina, viene el pase para Villa Ha devuelto la pelota a Villa, Villa coloca el balón por la derecha para que detenga a Ibala Avanzó con la pelota, Ibala lo marcó y le quitó a Lodeiro Lodeiro a Suárez por empatar, ahí está, entró, lo tiene, tiró bajo, ahí abogó, tiró de izquierda, tiró de derecha Rebote y va el córner, se demoró Suárez, se demoró Suárez, tuvo el empate y hizo aún además Córner correspondiente a Uruguay, Tito Qué linda le quedó al salteño, creo que se demoró, la adornó demasiado Hay córner para Uruguay, va a colocar la pelota a Lodeiro Hay tiro libre, va a colocar la pelota a Uruguay, lanza violentamente a Jiménez Alto, abierto, salta Godín, no alcanza, se le meten dos hombres para evitar que cabecee Resta la pelota el marcador central, Otamendi, qué bien que juegan los zagueros Va para Messi y busca el segundo, ay qué fea Vino al medio Mascherano, a la punta para Gaitán, va a tirar Gaitán La media vuelta y gran quita de Gastón Ramírez Gastón, eh, quiere decir Gastón Silva, Gastón Silva para Gastón Ramírez Le dio la pelota para Godín, se echa el último resto de Uruguay Ataca con la pelota, va llevando a Godín Godín levantó un centro para Suárez, a ver Suárez, llevó la pelota como punter izquierdo Toca corto, vino para Rolán, levantó a Cavani Entra Gastón Ramírez, se le escapó La corre para tomar Uruguay por la derecha Gastón Silva tiene un centro malo, rebotó Viene a buscar la pelota, Corujo, Corujo tiró otro centro Muy bueno, entró Rolán, tiró Y logró parar la pelota de Guadameta Romero Cuando dice el lineman que estaba en obse Y más bien el obse fue por el medio Rolán entra habilitado El lineman cobró obse y tiro libre para Argentina En Barraca 1 los pedidos llegan en menos de 24 horas Barraca 1-1 para todos Cortinas Metálicas de Enrollar Malvin Los especialistas en Cortinas de Enrollar Para Tu Caso Comercio Cortinas de Enrollar Malvin 2.525.79.37 Bueno por mi cronómetro se adiciona lo que Lo de la lesión de Messi Faltan segundos para que termine el partido Va a colocar la pelota Romero Y en la mitad de la cancha Y pinta el árbitro en el final del partido Ganó Argentina por 1-0 Una cosa importante decir El gol lo convirtió Messi Fue bien expulsado de Ivana El arbitraje fue muy correcto Pero hay algo para decir Está dentro del bolisero Esta derrota de Uruguay Más allá del dolor que uno le causa Que pueda perder con un hombre de más Porque tuvo un hombre de más para jugar todo el segundo tiempo Pero estaba dentro del bolisero Poder perder este partido Lo que no está en el bolisero Poder perder con Paraguay El próximo martes en Montevideo Perder en Montevideo contra Venezuela Los hombres le saludan gordialmente en la cancha Hay otros que entran Hay algunos colados que entran Otros Pero la verdad que entran por todo Ahora los gricos le dan Le pegan un par de piñazos al que entro Ahora son bastante distraídos Lo que pasa es que el que entra sabe que lo van a Porque no saben a quién entra Usted no sabe si va con una navaja, un cuchillo, un revólver A qué entran Lo sacan feo Y ese muchacho no está bien Si esa es la fuerza que hace contra dos funcionarios que lo sacan Está como drogado Como le duele el brazo Como le duele el brazo Las pelotas También le deben dolar las pelotas Hay que aguantar También le deben dolar Bueno, lo cierto es que terminó el partido Nosotros tenemos que entrar en la expectativa ya del partido contra Paraguay Ganó Argentina por 1 a 0 Ustedes me dicen ¿Fue justo el resultado? Yo le diría que No sé Tendría que pensarlo No fue tan justo Fue un partido muy parejo Este En donde Argentina tuvo mucho la pelota Pero fue muy Este Tuvo mucha rutina que no llegó a ser Este Eficaz Fue Messi contra el mundo Si no tiene a Messi No pasa naranja No pasa naranja Acá se enfrentaron las dos defensas menos vencidas El que marcó un gol ganó Hoy Argentina tuvo a Messi Encendido Y Uruguay Tuvo a Suárez Apagado Está bien Se la llevo Se la llevo Se la llevo Se la llevo El que marcó un esfuerzo Se la llevo Se la llevo Quiero Con